Tener y comprender esto que le ha pasado a esa pobre chica porque se esforzó tanto para recibirse. Estaba lleno en sus estudios, el año pasado se recibió de medicina. Después de esta vasta actividad probatoria todavía quedan algunos resultados que son importantes y claves a los efectos de poder determinar o no la veracidad. Just to take one example, as the United States begins a new chapter in our relationship with Cuba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.